Me he jugado una versión de pilla-pilla, es lo mismo que el tradicional, pero con un balón que pilla, tienes que pillar o ir tocando o ir lanzándole, al que sea, y nada. Si vemos que es muy fácil, para comunicarlo, meteríamos a la chica pareja en los que escapan, para que tengan que ir corriendo de dos en dos. Si se lanza y lo coge en el aire, eso se ha trampado una vara temporal. ¿Todo mal? ¿Alguien piensa en el que lo queda? ¿No? ¿No está en el bajo? ¿Ya? ¿Te has fallado? ¿Te has fallado? ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Hum! ¡Foda! ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Obra! A la chica. Manolo ahí no, déjalo eso. A la chica. 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 A la chica.